hola mis chicas y chicos bienvenidas bienvenidos a un vídeo más me presento para las personitas que son nuevas mi nombre es mariana garcía les agradezco tanto el apoyo que me estuvieron brindando en el vídeo anterior muchísimas gracias por sus lindos mensajes el día de hoy les estaré compartiendo una receta que es típico del estado de oaxaca de donde yo vengo es este a ella se le conoce como chilate o unos le dicen chilpozos de pollo en otras partes de de la de otros estados esta receta es a base de masa en chile guajillo y epazote es son los únicos ingredientes cebolla y no lleva otros condimentos más ahorita estaré poniendo a cocer mi pollo bueno no los puse en la olla es aquí en la olla exprés porque no tengo otra olla más grande y aquí tengo chiles guajillos que fueron seis chiles guajillos que estuve poniendo a cocer así es que acompáñenme a ver cómo es que lo yo lo preparo pero y les guste estaré tapando mi pollo cuando empiece a hervir le estaré quitando las impurezas que le sale y ya le estuve agregando sal desde un principio aquí ya está hirviendo mi pollo ya le estuve quitando las impurezas que tiene y le estuve agregando un trozo de cebolla así es que ya casi está listo el pollo mi pollo ya se estuvo cociendo así es que estaré moliendo ya los chiles que estuve cociendo le estuve agregando un poco de caldo un trocito de cebolla y un diente de ajo ya estuve pasando mi pollo a una cazuela bueno a mí me encanta usar mucho la cazuela de barro que siento que le da un sabor diferente a todas las comidas y aquí ya estoy colando mi salsa para agregarle al pollo para que no se nos vaya ninguna semillita o ninguna cáscara y ahorita le estaré poniendo ya este lepasote y estaré probando de sal si es que está bien y si no agregarle para que vaya este se vaya integrando de verdad que es una receta como les digo sencillo pero es muy delicioso por ejemplo cuando está uno enfermito no pues te levanta los ánimos verdad como digo luego a veces las comidas de ranchitos como que saben muy diferentes y este bueno nosotros nos encanta muchísimo a mis hijas también y esta era bueno la receta favorita de de mi papá también no le encantaba más que el mole aquí ya le estoy agregando una ramita de pasote ahorita lo dejaré que hierva y ya por último agregarle la masa aquí ya tengo mi masa le estuve agregando un poco de caldo del pollo para ya integrar bueno mezclarlo estuve comprando nada más 4 pesos de masa si no llegaran a tener este a conseguir masa pueden sustituirlo por maseca o por minsa igual sabe sabe rico y ya tengo aquí mi caldo hirviendo y ahorita estaré agregando ya la masa que estuve haciendo lo estaré colando para que no se nos vaya ningún grumito por ahí y ya estuve agregando la masa es estarle mezclando para que no se nos vaya a pegar este la masa y hay que probar de sal si es que le falta en ese momento ponerle y lo estaré dejando aquí hierva y ya para presentarles cómo estuvo quedando y así estuvo quedando ya mi plato servido espero y les hayas gustado y si les gustó déjenme un comentario abajo y denle like si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y nos vemos hasta la próxima si dios me lo permite y no se olviden que los quiero mucho y muchísimas gracias por acompañarme a un vídeo más hasta la próxima gracias